Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego para Android, como vemos está completamente en chino, ahí tenemos el titulito, vamos a empezar aquí eligiendo el servidor, vemos que tenemos 6, vamos a coger el último y marcamos aquí para comenzar, bien, vamos a elegir aquí ahora nuestro personaje, vemos que tenemos aquí estos 3, seleccionamos e introducimos por ahí, aquí el nombrecillo, también tenemos el ladito para ponerlo aleatorio, parece que no le gusta, así que mejor lo ponemos aleatorio, así que entramos sin problema ninguno, y ahí lo tenemos ya cargando, bien, está aquí contándonos la historia, todo en chino, así que la vamos a ir saltando pues rapidito, bien, ahí vemos a nuestro personaje, vemos que es un enemigo, vemos por ahí a más gente, bien, vamos, marcamos por aquí, vemos aquí podemos crear a este personaje, tenemos las 10 piezas, vale, lo creamos, ahí lo tenemos ya, vale, salimos de aquí, vemos como se mueve el automáticamente, hacia donde tenga que ir para aceptar o entregar la misión, vale, y aquí tenemos nuestra primera línea, vemos aquí a nuestros personajes, vemos que podemos llevar hasta 5, por el momento solamente tenemos 3, y ahí vamos, un enemigo fuera, marcamos aquí la habilidad, eso es, vamos aquí por 1, si nos dejará aumentar a nivel 25, parece ser, otra habilidad lista, vemos ahí el boss, estaba viendo si nos aparecía por algún lado el número de etapas, en principio pues, así de simple vista no se ve, y ahí lo tenemos completado, vemos la experiencia que adquieren nuestros personajes, 20 de 20, así que vamos por aquí, clicamos, seleccionamos aquí el personaje, y luego lo volvemos a ver, bueno, vemos ahí uno de uno, mejoramos, saltamos en la conversacióncilla, ya la tenemos, ahora necesitaríamos, pues, los 60 estos, salimos de aquí, equipamiento, creo que esto es lo que tiene ya puesto, esto está bloqueado, no se me dejará, vemos que no, no nos deja indagar nada, tenemos que hacer lo que nos dice aquí el tutorial, vemos como subimos ahí de nivel, nivel 5 ya, y lo vamos a tener, bueno, vemos que tenemos aquí otro personajillo, desbloqueamos, ahí lo tenemos, veis que lo vamos a marcar por aquí, y vemos que tenemos unos ítems aquí, para darle experiencia, y vemos como se pone ya nivel 5, que supongo que será el máximo, ya que es el nivel de nuestro personaje principal, tenemos ahí para entregarnos, si me dejará, vale, vemos ahí para que hemos reclamado, cerramos, a ver que más tenemos por aquí, ahí tenemos para la primera recarga, a ver que me dices aquí, piezas, 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 pero nada, nada, cierrateme tú, a ver, siguiente opción, 8, 8, 8, reclamamos, cerramos, siguiente opción por aquí, aquí nada, vemos aquí, este sí, ahí lo tenemos, y por aquí pues, vemos el horario del evento, supongo que será para ganar esta, mira, vemos ahí AP más 90, vemos ahí 174 de estamina que tenemos ahora mismo, a ver por aquí, ahí tenemos el login diario, 10 piezas de un personajillo, vemos ahí los personajes que tenemos, no sé por qué me lo ponen en rojo, como si pudiéramos mejorar algo, vemos aquí, a ver esta opción, vale, y aquí nos dan 60 más de estamina, parece ser, vale, salimos, salimos, vamos ahí, ya tenemos 234, y ahora continuamos ahí con las de unido, vemos como se nos desbloque aquí la siguiente, vemos ahí un boss, vemos ahí nuestros personajes, y atacar, bueno, primeramente me dicen que vamos aquí, las opciones, ahora sí, ahí vamos, vamos a dar un par de enemigos, vemos que cae fácilmente, en nivel 3, vemos como aquí este nos estunea, y nos quita bastante vida, pero bueno, tenemos aquí habilidades listas, vamos a ir usándolas, vemos ahí su nivel, y toda aquí la habilidad de la amiga, ya debería de caer, vamos, ya lo tenemos completado, salimos de aquí, veamos ahí, subimos de nivel 6, perfecto, y continuamos entre las domisiones, reclamamos, y seguimos, me dice que vamos por aquí, uno de uno, tenemos uno gratis, y ahí vamos al personajillo este, 180, si queremos hacer otra invocación más, esto por 10, 1800, vemos que tenemos 0, vale, aquí tenemos la misión ya completada, ahí la reclamamos, 4 de 5, para atrás, y seguimos, aparece aquí ya la siguiente misión, vamos ya a todos nuestros personajes ya puestos aquí en la formación, y damos a atacar, un enemigo fuera, habilidad lista, bien, si que vengamos aquí a la interrogación, vemos ahí combos, pero bueno, salvo que sepamos si no es un poco complicado, vemos ahí como se van haciendo, 5 como, completado con 3 estrellas sobre 4, bueno, también me gusta mal, aquí tenemos para reclamar, me dicen, venimos por aquí, y reclamamos, bueno, si me dejan, no sé si yo he llegado a reclamar, parece que no, a ver ahora, a ver ahora, pues, reclámame esto, aquí no hay nada, cierra, 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 y ven, te va a entregar, eso, seguimos entregando, nueva misión, vamos ahí, ordeno bastante, 144k, algo debería de dar, y nos van aquí a ir por el siguiente boss, vemos ahí, aquí no sé si podemos reclamar nada, bueno, no nos dejan, obligan a entrar aquí a por el boss, pues nada, vamos a por él, vemos ahí un montón de enemigos, pero bueno, vemos como caen fácil, marcamos aquí la habilidad, vemos que nuestra vida, pues, no nos quita mucho, prácticamente ni nos mueve, ahí tenemos ya el boss, me dice que lo focusemos, y que usemos la habilidad, vemos ahí la habilidad del boss, level 5 por 3, la habilidad lista, venga, ahí estamos, ya debería de caer ahora el boss, ahí lo tenemos, completado esta vez, 4 estrellas, es bueno, estamos, ahí 60 de 1, mejoramos, saltamos aquí la conversacióncilla, y ahí lo tenemos, ya feliz del todo, aquí para aumentarle los stats, para atrás, para atrás, a ver qué nos van a hacer ahora, bueno, primero saltamos la conversación, más conversación, tenemos para reclamar también ahí de tiempo, seguimos por aquí, reclamamos, es que sea una gran cosa, pero siempre salgo, y bueno, pues por aquí tocará ir a entregar esto, a eso es, a ver, reclamamos, y seguimos, vemos ahí nivel 8, poder ataque 5176, a ver si me dejas bien por aquí, eso es, reclamamos, y tocaría venir a por el siguiente, vemos que ya hemos completado el tutorial, ya podríamos ir a por aquí un poquillo, por ejemplo, el personaje este, vemos aquí, vale, para darle experiencia, tal, aquí nos manda por el boss, espérate que no acabe de verte, por ejemplo, si seleccionamos el arma, nos sale aquí para mejorarla, igual en el botón izquierdo, ya la ponemos al top, correcto, pues nada, estamos aquí todos en el botón izquierdo, mejoramos aquí todo el tope, y vamos ahí para obradear el arma también, vemos los materiales que nos piden, nos faltaría aquí uno de estos, pues nada, atrás, cambiamos de personaje, vemos que el mejor que tenemos es este, super rare, traemos por aquí experiencia, pues realmente si podemos darle, eso es, a nivel 8, y esto está bloqueado, vemos ahí a nivel 32, y a nivel 27, y para mejorarlo de grado, pues necesitaríamos aquí, pues las 100 piececitas, que actualmente, pues no tenemos, así que podemos coger, e igual que a otro, le mejoramos aquí, pues el equipamiento, deberíamos de hacerlo con todos, siempre que nos da el dinero, deberíamos de tener problemas, creo yo, pero bueno, no se sabe, supongo que va a mejorar, todos los mismos materiales, más o menos, pues nada, ponemos aquí todo al tope, para que por lo menos, estos zurren bien, eso es, más defensa, más vida, más daño, venga, por aquí me dice, que podemos reclamar también, reclamamos moneditas, seguimos reclamando, venga, dámelo todo, hasta ya ha llegado, vale, y ahora sí, continuamos con las misiones, ya nos van aquí a porlar, el siguiente enemigo, y vamos, atacamos, como dije, ahora deberían de poder, tranquilamente, vamos a ver, vemos ahí, estos han caído rápidamente, sin problemas, no nos mueven absolutamente, bueno, estás fuido un poquillo, también es la que está yendo delante de todos, la que va a recibir los golpes, vamos aquí, ahora sí, habilidades, uno fuera, otro también, solamente nos queda desde aquí, ahí estamos, este enemigo es nuevo, vamos a poner aquí la habilidad de este, y ahí lo tenemos ya completado, vemos ahí, pasada con cuatro estrellitas, objetos que nos han dado, me dice que por aquí, pues, tenemos uno gratis, una pizarra de un personaje, creo que tenemos otro más todavía, y otro más, no sé cuántos tendremos, bueno, mientras nos aparece, vemos, vemos que nos ha tocado una tela, y con la tela, entonces, pues, ya podemos upgradear el equipamiento, otra telilla más, vemos que ahora ya nos cuesta aquí, pues, orecios, por 10, vamos aquí, 66.000, podemos hacer una de 10 también, para ver que nos toca, vemos que hay otra más de estos, y otra más de 66.000, pero tampoco podemos descedernos, que si no, luego no tenemos para upgradear, vale, ahora sí, salimos aquí, ponemos aquí nuestros personajes, vemos que ahora podemos mejorar más el equipamiento, podemos ir por aquí, esta opción, espérate, vamos a empezar por el super rare, donde estás tú, super rare, ahí está, es lo mejor que tenemos, pues, vamos a centrarnos entonces, en mejorar este, ahí lo tenemos, y bueno, en principio nada más, yo lo voy a dejar por aquí, nos vemos chavales,